Muchas veces la creatividad es lo que más ayuda a atrapar a los chicos, especialmente en estas épocas de vacaciones de invierno, los talleres que se están realizando, por ejemplo, en Ferro White. Les doy todas las partes para ensamblar y usan todas las herramientas. Cortan, lijan y taladran. Todas herramientas manuales y sin ningún peligro. Bueno, ya desde el año 2000 estamos haciendo talleres y el museo nos ha invitado hace 7 años ya que veníamos haciendo el taller acá. ¿Y qué dicen los chicos de la experiencia? Y ya lo vieron todos contentos, les gusta mucho. Todas las tareas manuales así y no es nada visto, les gusta. Estamos haciendo varias actividades para los niños por el Día del Amigo. Y a mí me toca en este momento hacer origami, que es un hobby que tengo de muy chiquitita, que me encanta porque nos genera bastante psicomotricidad, también nos hace jugar, también inventar y creatividad. ¿Por qué la porcelana? ¿Por qué en este caso elegiste esto para los chicos? Porque me parece que a los chicos les gusta jugar con masa. Y ya como te dije antes, es muy bueno para ellos. ¿Me ayuda también a la creatividad de los chicos? Exacto. Yo les enseño a hacer una rana, pero después de ahí pueden jugar. Porque la porcelana es igual que la plastilina. Se les da color, es blanca, se les da color. O sea que los chicos pueden jugar con eso. Ferroguay es un museo-taller y su taller, digamos, se luce en momentos de vacaciones. Por ejemplo, con este tipo de juego, que es el Mecano de la Marea. El juego tiene, digamos, tres partes. Hay la parte de encastres, de piezas de madera, que construimos acá. Donde los chicos arman una gran ciudad fantástica, con piezas geométricas. Después están todo lo que tiene que ver con los transportes. Todo esto es material didáctico del museo, que se utiliza en las visitas guiadas, las visitas que se concertan con las escuelas. Para que se acerquen y lo conozcan. Sí, los niños cuando vienen con sus grupos escolares, también tienen la posibilidad de utilizar este material.